Y una mujer realmente vivió una verdadera pesadilla, sacó a su perra a la vereda, en la casa de Villa Recia y no sabía lo que le iba a pasar minutos después. Un desconocido, un asalto y la pesadilla. Es obvio que conocía mis movimientos, no, no, no podría haber supuesto que yo iba a abrir la puerta un segundo para que nada más salga la perra, que todavía yo la aprieto con la puerta para abrir lo menos posible, viste. Yo, en cuanto entró, lo primero que le dije, llevá de todo, no me toques. Le di la plata que quería, pero no era eso lo que buscaba, buscaba otro dinero, que yo no sé, no lo tengo, le han pasado mal el dato, no creía que yo le sea la verdad. Bueno, entonces, estuvo, fue cuando me violó. Es una situación muy jodida, que no se la decía a nadie, no quería hacer la denuncia, no quería hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque siento que es más doloroso todo lo que es posterior también. Lo más valioso que te robaron es eso, es la tranquilidad de tu casa. Obvio, yo, pero si no, vos te imaginás que a mí qué mierda me importa el dinero, qué carajo. Sí, por un dinero de mierda le hacen una persona una cosa así. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir no solo de acá, me quiero ir de Bahía. Ahora tengo miedo, no es miedo, a ver, no es un miedo que te, ya después de lo que me pasó, que me puede pasar. Tiene que ver con que quiero estar tranquila nada más. Tiene que ver como